es prepararnos para la venida del Señor. Pero esto es un poquito profundo. Vamos a intentar masticarlo por partes. En la celebración del Adviento se mezclan dos venidas. Contemplamos la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, que fue la que se produjo en la Encarnación, la que propiamente celebramos en la Navidad. Hacemos recuerdo de esos acontecimientos salvíficos asociados a la venida del Verbo al Seno de María y al acontecimiento del Nacimiento y a todos los demás misterios de la Infancia. Pero luego hay otra venida que también contemplamos en este tiempo, especialmente en las primeras semanas, que es la venida futura, lo que decimos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la Parusía. Esta venida se llama escatológica, porque pertenece al final de los tiempos. De hecho, el Señor Jesús prometió que volvería. Por eso es importante tener en cuenta que en todo el Adviento tenemos estas dos venidas intrínsecamente relacionadas. Por tanto, cuando decimos ven Señor Jesús, no lo hacemos solo con un sentido anamnético y de actualización de esa primera venida, sino que también pedimos que venga de nuevo en la plenitud de los tiempos. Así que tiene un sentido real nuestra petición. Así que, ojito con lo que pedimos. No vaya a ser que estemos diciendo ven Señor, ven Señor y luego no queramos que venga. Por tanto, resumiendo un poquito y para no liarnos, digamos que hay tres dimensiones del Adviento. La primera dimensión es la que concierne al Adviento histórico. Es decir, recordamos y actualizamos la venida de nuestro Señor Jesucristo a la historia. Y la actitud central de esta primera dimensión es el recuerdo agradecido. Es decir, la memoria amorosa de los acontecimientos que ya sucedieron y que se siguen actualizando. La segunda dimensión del Adviento es la escatológica. Es decir, que también ahora nosotros pedimos que Jesús se manifieste al final de los tiempos. Y cuanto antes, mejor. Por tanto, la actitud propia de esta segunda dimensión es la súplica confiada. A esto habría que añadir una tercera dimensión del Adviento, que es el Adviento espiritual y místico. El espacio de tensión entre las otras dos dimensiones. Esta tercera dimensión es central, importantísima. Y hay que añadir a las anteriores porque es lo que le da fundamento. En realidad, estamos en una tensión entre lo que ya ha sucedido y lo que está por suceder. Entre el ya sí, pero todavía no. Es decir, la salvación se ha dado en Jesucristo, pero todavía sus frutos no han llegado a completarse en nuestra historia, por así decirlo. Cristo viene en cada instante a nuestra vida y es necesario estar preparados para acogerle. Esta venida mística por la que Dios viene a nuestros corazones tiene su realización máxima en el sacramento de la Eucaristía, cuando Dios se hace presente de manera real entre nosotros en su iglesia por el sacramento de la Eucaristía. Una de las partes más maravillosas del Adviento es el itinerario de lecturas que nos acompañan durante todos estos días. Vamos a ver cuáles son las lecturas de los domingos y luego las lecturas de los días de diario, por así decirlo. El primer domingo contemplamos la promesa de que el Señor vendrá al final de los tiempos. La invitación clara que se nos hace es a estar en vela. El segundo y tercer domingo la figura central es la de Juan el Bautista, que nos invita a preparar el camino al Señor en el segundo domingo y en el tercer domingo, pues bueno, depende del año en el que nos encontremos. El cuarto domingo escuchamos lecturas que suponen una preparación cercana del nacimiento del Señor. Las primeras...